Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs Pumas clausura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver el partido de la jornada 2. El partido entre Santos Laguna y los Pumas de la UNAM está programado para que se lleve a cabo este sábado 14 de enero del 2023 a las 9 y 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho encuentro está programado para que sea el séptimo duelo de la fecha 2, lo que no cambiará a menos que se dé una situación extraordinaria como en la jornada pasada. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Corona o también conocido como el territorio Santos Modelo, Casa de los Guerreros. Sumado a lo ya mencionado, será el cuarto partido de los cuatro programados que se tienen para ese día, por lo que será el encargado de cerrar las acciones de la fecha estipulada. Este encuentro iniciará una vez que terminen los choques Cruz Azul vs Monterrey, FC Juárez vs Tijuana y Toluca vs América. Por lo tanto, y como se puede ver, será un día con mucha acción, ya que traerá muchos partidos que pintan para ser interesantes y el Santos vs Pumas no se queda atrás. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir a la Casa del Dolor para ver el choque entre los dirigidos por Eduardo Fentanes y los de Rafael Puente del Río, podrán ver el duelo a través de la señal de TUDN y de TV Azteca. Ambas televisoras tienen los derechos para transmitir los partidos de los guerreros como local. Sin embargo, en esta ocasión, todo será completamente diferente, pues los seguidores podrán verlo por la programación abierta. Y no solo eso, sino que podrán elegir la transmisión que sea de su preferencia pues, como ya se mencionó, las dos televisoras más importantes del país lo llevarán a las pantallas chicas de los televidentes. Posibles alineaciones. Santos, Carlos Acevedo, Raúl López, Félix Torres, Hugo Rodríguez, Omar Campos, Alan Cervantes, Aldo López, Jair González, Juan Bruneta, Diego Medina y Harold Preciado. Pumas, Sebastián Sosa, Pablo Benevendo, Arturo Ortiz, Jesús Galindo, Adrián Aldrete, Edgar Alafita, Ulises Rivas, José González, Gustavo del Pret, Eduardo Salvio y Juan Dineno.